¿Qué es la Corte Electoral? En etapas anteriores, eso podría tener complicaciones en esta, anular los votos que de buena fe la persona quisiera ingresar en la urna. Entonces, yo creo que con muy buen criterio la Corte Electoral, el mecanismo que va a hacer, lo que ha decidido es que no se van a anular esos sobres donde contengan uno o dos hojas de ratificación plebiscitaria apócrifas. Entonces, lo que va a suceder es que, o lo que sucedía antes era que se tomaba como objeto extraño y se anulaba todo el voto. Así que en esta oportunidad no va a suceder eso cuando se encuentren esos elementos dentro del sobre de votación. Con respecto a esto último, aclarar que lo que se validará en esa instancia será la hoja de votación Arlema. Si se anulará el voto, o sea, el objeto extraño, pero el voto Arlema, o sea, la hoja de votación se validará. Esa es la circular 10.664 que aprobó el día lunes la Corte Electoral.